Vamos a ir en estos momentos, vamos a cambiar de tema y luego seguimos hablando de este conflicto que tiene a Santa Cruz paralizada. Vamos a hablar del líquido elemento, vamos a hablar del agua en la sede de gobierno. Está con nosotros el interventor de EPSAS, el señor Vladimir Iraizos, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, don Vladimir. Hay cierta preocupación en la Ciudad de La Paz por el nivel en los cuales se encuentran las represas que abastecen del líquido elemento a la Ciudad de La Paz y a la Ciudad del Alto. Don Vladimir, buenas noches. ¿Se puede habilitar su micrófono, por favor? Muy amable. Muchas gracias. Adelante, ahora sí. Seguimos teniendo problemas. Está en silencio, don Vladimir, el micrófono de su cámara. Ahora sí. A ver, ahora sí intentemos. Ahora me escuchan. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, hermano Junior, le decía en principio muchas felicidades por el canal, siempre con la verdad hacia el pueblo. Y de verdad, estamos hoy muy contentos de tener nuevas televisión, nuevos canales que vayan informando la verdad al pueblo, ¿no? Don Vladimir, hay cierta preocupación de algunos sectores por el nivel de las aguas, por el nivel en las cuales se encuentran algunas represas en la Ciudad de La Paz. ¿Qué le podemos decir a esas personas, a esos sectores? Bueno, Junior, le decía a la población que esté tranquila, el agua está garantizada porque se han hecho políticas realmente o medidas estratégicas desde el mes de mayo. Más que todo, la gente está susceptible que puede pasar el 2016, que hemos tenido una escasez de agua, de este líquido elemento. Pero en el 2016 no teníamos cuatro represas más adicionales que tenemos en la actualidad. Tenemos a la par, teníamos 52 pozos, ahora tenemos 64 pozos de perforación, pero también tenemos dos ríos que están en Palcoma y Guayara que hacemos una aducción con bombas hidroeléctricas. Con esto le digo, nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de 86 millones de metros cúbicos. En ese sentido, la población, si es que no llovería nada, nosotros en esta actualidad tenemos 28 millones de metros cúbicos. En nuestras empresas tenemos una capacidad de 62 millones de metros cúbicos de almacenar en su máxima capacidad. En ese sentido, ahorita tenemos para 67 días más adelante. ¿Qué quiere decir? Tenemos hasta fin de enero si es que no lloviera. Pero hemos hecho medidas, hemos firmado un convenio con Cenami donde nos dicen que el pronóstico la última semana de noviembre empezará la lluvia y también todo el mes de diciembre. Eso nos va a permitir con las medidas que tenemos poder llenar nuestras represas en su máxima capacidad para que el 2023 esté también satisfecha el tema del suministro de agua y la población no esté vulnerada con ese derecho que tenemos al servicio básico, al derecho al agua del artículo 373 de la Constitución Política del Estado. Don Vladimir, eso quiere decir que si por alguna mala situación no llueve, hay agua almacenada en las represas para los próximos 67 días, 28 millones de metros cúbicos. Sin embargo, ¿cuál es el pronóstico, don Vladimir? Bueno, el pronóstico es que la última semana va a llover, pero para eso tenemos medidas. ¿Qué hemos hecho? Tenemos una hidroeléctrica, unas bombas, que es entrada a Yungas, que se llama Baillar en Pongo. Desde ahí vamos a bombear porque estas bombas nos han costado casi 100 millones de bolivianos. Se va a bombear a la represa de Estrellani y posteriormente esta represa se va a poder traspasar a la represa de Incachaca. Lo más importante, queremos decir a la población, que todas nuestras represas interactúan, están trabajando. Si me falta en el alto, aporto con el de La Paz. Si me falta en La Paz, aporto con el de La Paz. Entonces, ya hemos hecho una interactuación entre represas, también entre plantas de tratamiento y también en las mismas de distribución a la población. Decirle a la población, sí, con la recomendación de hacer un buen uso del agua, el reciclaje del agua, porque las medidas que se está tomando tienen que tomar en cuenta que tiene un trabajo transversal. Por eso estamos poniendo en la currícula del estudiante, nuestro ministro Juan Santos Cruz y nuestro ministro de Educación. Se puso en el acuerdo que para la próxima gestión se pondrá en la currícula. Tendrá que haber una materia del cuidado del medio ambiente, del reciclaje del agua y del uso del agua. Nuestros aliados principales serán pues nuestros estudiantes, que el papá no esté lavando con la manguera, el auto, no esté desperdiciando el jardín, regando la mamá, que no esté dejando el grifo abierto. Eso es un trabajo que vamos a hacer conjuntamente, tanto el gobierno central, departamental y municipal, y porque los vecinos más. Tienes un trabajo conjunto para garantizar el suministro de agua a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Sin embargo, don Vladimir, hay que cuidar el líquido elemento. No tendremos que esperar que suceda lo del 2016, se van a realizar campañas de concientización, pero también algún tipo de operativos, porque algunas veces se malgasta el agua, por ejemplo, en los lavaderos. Exacto. Hemos hecho decirle que el 85% del suministro de agua que damos nosotros a toda la población, alteña, paseña y los seis municipios adyacentes, tiene una tarifa solidaria. Apenas el 15% hay comercio y industrias grandes, ¿no? ¿Qué crees acá? Que no está acorde al consumo que se tiene o al negocio. En ese sentido, hemos hecho batidas en los lavaderos. Nos ha sorprendido de gran manera que ellos tienen una tarifa solidaria, que pagan 1.78 el metro cúbico, hasta 15 metros cúbicos ellos tienen esa tarifa. Vamos a nosotros ahora a cambiar de rubro y a ellos decirles que van a tener una tarifa comercial. Pero con esto no nos oponemos a esos negocios, pero que estén acorde a lo que están consumiendo como un negocio. En ese sentido, haremos las notificaciones, estamos siendo batidas. ¿Para qué? Para garantizar a la población de este líquido elemento que no es renovable. Al final, nuestro presidente, Luis Arce Catacora, está garantizando el suministro de agua. Estamos construyendo el proyecto multipropósito con un costo de mil millones de bolivianos. Este proyecto está garantizando 35 años adelante el suministro de agua. Con dos empresas de construcción, uno de 15 millones de metros cúbicos, la otra de 30 millones de metros cúbicos. Con esto, 45 millones de metros cúbicos. Y no nos quedamos ahí. Ya tenemos al diseño final el proyecto de Palcoma de 100 millones de bolivianos con una capacidad de 4.5 millones de metros cúbicos. Estamos garantizando el suministro de agua con calidad, hermanos Junior, pero sí tenemos que recomendar a la población el buen uso y el reciclaje del agua. Muchas gracias a don Vladimir Iraizo. Entonces, que la población se quede tranquila y también se van a iniciar una serie de campañas de concientización, pero también operativos para el buen uso de líquido elemento en las ciudades de La Paz y El Alto. Muchas gracias por la entrevista, don Vladimir. Su despedida, por favor. Bueno, Junior, decíle también, ustedes son realmente un aliado importante. Los niños, igual los colegios, esos van a ser nuestros aliados principales. Por eso quiero hacerle la pregunta, hermano Junior. ¿Y tú cómo cuidas el agua, hermano Junior? Bueno, como todos, ¿no, don Vladimir? Hay que tratar de optimizar, tratar de optimizar el uso de este que es un recurso natural de suma importancia porque sin él no podríamos vivir, don Vladimir. Y ese es un tema que la población en todo el país debe ser consciente. No solamente nos vamos a dar cuenta de la importancia del agua el día que no podamos usarla como actualmente lo hacemos. Es muy importante que la población sea consciente de que este es un, como se dice, es el líquido elemento para la existencia del ser humano en el mundo. Gracias, don Vladimir. Buenas noches. Muy amable por su tiempo. Muy buenas noches. Trato de oportunidad. Y felicidades. Gracias. Será el interventor de EPSAS, don Vladimir Iraizo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a volver nuevamente hasta la zona del Plan 3000 donde continúan los enfrentamientos a esta hora de la noche. Se está tratando de tomar el obelisco. Hay sectores a favor, sectores en contra al paro cívico. Lo que sí está claro es que los enfrentamientos persisten y continúan a esta hora de la noche. Cuando regresemos vamos a contarle mayores detalles. ¡Gracias!